ya de retorno con ustedes y sigue academia de padres tenemos una invitación interesante que hacerle a ustedes alejandro y teresa están aquí con nosotros de la capilla sagrado corazón de jesús este programa siempre está abierto para nuestras comunidades y a ustedes le damos la bienvenida que nos viene a dar una interesantísima invitación de actividades que tienen así es leandro teresa cuéntenos muchas gracias por la invitación este este domingo 14 tenemos 14 de julio tenemos en la capilla corazón de jesús de los praditos una actividad para recaudar fondos para las obras sociales de los misioneros de la cruz nosotros pertenecemos a una comunidad una fraternidad que se llama misioneros de la cruz tenemos muchos misioneros que ya están envejeciendo y por lo tanto necesitan de nuestra ayuda entonces hay que comprar medicamentos alimentos para ellos y por eso estamos realizando esta actividad en esta actividad va a ser un bazar que va a empezar con la eucaristía a las 7 y 30 desde las 7 y 30 de la mañana el domingo podemos llegar allá a la capilla de los praditos los praditos acá en santo domingo exacto si vemos la dirección calle doctor de filló casi esquina o los palmer los praditos exactamente usted pone en su celular inteligente la capilla corazón de esos de los praditos y seguro que va a llegar y le va a encontrar a usted allá que imagino que además del bazar habrá toda una alegría en torno a esto música un ambiente festivo para pasar el domingo tenemos de todo va a haber de venta comida tenemos ropa cartera zapatos este cosas del hogar y también bisutería entonces invitamos a todos que nos apoyen en esta actividad aparte de que las cosas son muy buenas y la mayoría son casi nueva se van a vender a buen precio entonces esperamos por ahí que nos ayuden y que cooperen con nosotros en esta actividad claro claro sí leandro a ver cuéntanos actividades que ustedes comúnmente realizan en beneficio de la comunidad ustedes como ya como comunidad allí que se reúne que se encuentra si nosotros somos una fraternidad de misioneros de la cruz donde hay misioneros a tiempo completo en el caso de ella que mi esposa es misionera a tiempo completo en el caso mío soy misionero comprometido es decir a medio tiempo es decir que yo puedo trabajar en la vía civil y nosotros nuestro carisma digámoslo así es la evangelización nosotros apoyamos en diferentes parroquias aquí en santo domingo y en varias de las diócesis de república dominicana si este servimos apoyamos en lo que es la evangelización incluso pues estamos en otros países yo soy nicaragüense tengo tres meses de haber llegado a la república dominicana anda bien bienvenido sea a este tu país ya muchas gracias y con lo del bazar pues lo que pretendemos es eso recaudar fondos para continuar verdad nuestros trabajos como misioneros de la cruz nuestros servicios y también hacer obras de caridad que es uno de los componentes también de nuestra fraternidad la acción social extender esa ayuda a sus mismos hermanos y que en algún momento también sea una retribución para ustedes cuando le toque además de que son productos triple b es decir buenos bonitos y baratos ya lo saben ustedes está dada la información y nuestra iglesia siempre en movimiento con actividades que nos llaman que nos ponen en movimiento y en acción así que a ustedes las gracias sigan ahí firme echando adelante la evangelización que tanta falta hace hoy día en nuestros ambientes en todas partes así es recuerden el 14 de el domingo 14 de julio este domingo ya a las 8 30 inicia el bazar pero desde las 7 30 iniciamos con la eucaristía y vamos a apoyar este este mercadillo no para poder también colaborar con los misioneros bueno pues gracias por venir por estar con nosotros muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga bueno les invitamos a que continúen con nosotros en Academia de Padres porque ya tenemos por ahí una invitada especial que nos viene a formar en el día de hoy en la Academia a todos los padres de Televida todo el que está allá en su casa así es en un momento pasamos a la salita así que no se muevan que sigue Academia de Padres a todos los padres de Televida